¡Hola! Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Rocío Tapia Sánchez. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de artes de quinto grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Bienvenida maestra, ¿cómo está? Bien Ale, muchas gracias. Déjeme regalarle un poquito de gel. Claro que sí. ¿De qué se va a tratar esta clase el día de hoy? Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con los aprendizajes que hemos visto a lo largo de la semana, de la sesión de lunes. ¿La recuerdas? Yo sí porque te divertiste mucho. Sí, estuvo muy divertida. Pero antes de continuar con eso, vámonos corriendo con ajo listo para que nos enseñe cómo lavarnos las manos correctamente. ¡Ja, ja! Me da mucho gusto saludarlos. Espero que estén muy bien. Qué bueno que vemos la escuela en la tele y seguir aprendiendo a la distancia. Y al mismo tiempo, estar con la familia. ¡Ja, ja, ja! Me gusta la escuela y mi familia. Aprendo mucho. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Y aquí ya estamos listos. Espero que allá en casita también estén para divertirse. Claro que sí, Ale. Estamos aquí muy contentos. Y bueno, vamos a continuar a seguir aprendiendo más sobre el teatro, ¿verdad? Que yo sé que hemos aprendido mucho a lo largo de estas semanas. El lunes fue una clase muy creativa, muy movida y yo vi que te divertiste mucho. Así es, me divertí bastante. Espero la hayan disfrutado tanto como nosotros. Pero esta clase también va a ser igual de divertida porque la maestra nos tiene preparadas unas actividades padrísimas. Así es, Ale. Y bueno, la intención, el propósito de la clase, pues es que sigamos aprendiendo de cómo todas estas partes que forman del teatro, el color, las formas, hacen que los actores a través de sus guiones y de sus expresiones transmitan todo lo que necesitamos saber. Quienes vamos al teatro, ¿verdad? Porque no es lo mismo una obra apagada y pues eso depende de muchas personas que intervienen en esto. Entonces, vamos a seguir trabajando en esto, pero creo que es muy importante informarle, compartirle a los chicos que dentro del teatro de las formas, figuras, colores, los, por ejemplo, los mimos son unos personajes que sin hablar, sin utilizar ningún otro material más que su propio cuerpo y sus expresiones pueden transmitirnos muchas cosas, sentimientos, emociones, objetos, no sé, pueden hacer de su actuación toda una obra de teatro. Y bueno, yo te invito ahorita a que hagamos nuestro mejor esfuerzo para compartir lo que sabemos hacer. Yo sé que lo vamos a hacer muy bien, no está ensayado, chicos, eso sí tenganlo muy seguro. Y pues vamos a tratar de inventar una historia aquí entre Ale y yo. ¿Ok, Ale? Muy bien, muy bien, estoy lista. Ok, Ale. Tú dices, ¿empiezas? Sí, yo empiezo, yo empiezo. Ok, y continuamos aquí, listas. Va, pues nos ponemos aquí. Ok, y... ¡Gracias! 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 Muy bien, Ale. Es muy divertido. Digo, ahí en casita pudieron haberse imaginado nuestra historia. Yo sé que sí, con cada expresión. Y yo creo que pudieron haber dado el contexto que ellos quieran, ¿no? O sea, se me hace muy interesante la mímica. Claro. Porque justamente tú con tu compañero te vas interactuando y vas formando como esta, pues sí, este equilibrio para hacer las cosas sin hablar a base de expresiones. Claro que sí. Y yo creo que la gente que nos ve, la gente que nos ve en casita, pues puede darles, pues sí, la idea que ellos quieran. Muy bien. Y bueno, a mí en particular me encanta un mimo muy conocido, ¿sí? Y bueno, es una parte que me gusta mucho explorar. Esas películas de hace muchos años donde este personaje que camina así, les dejo de tarea a ver quién es. Yo sé quién es, yo sé quién es. Tiene una cantidad de películas que nos hacen reír, llorar, carcajearnos, o sea, inmensa. Un icónico bastón. Exacto. Y vamos a recrear con la música que va a continuación a sonar, vamos a recrear una escena muy importante de una película de este personaje. Muy bien. Listo, música, por favor. Y acción, ¿verdad? Lista. Listo. 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 Muy bien, Ale, muy bien. Yo espero que todos hayan entendido un poquito de qué personaje se trataba aquí, ¿verdad? Y qué estaba pasando. Claro que sí. Así es. Y entonces, como hemos comentado, pues los gestos, nuestras actitudes, hacen que se transmitan muchos mensajes, ¿no? Y obviamente, pues como vimos en las clases que tuvimos anteriormente, esto ayuda mucho a los actores. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, cómo deberíamos de representar a alguien triste? Ah, pues sí, creo que sería encorvado, la mirada al suelo, a lo mejor sus manos en el estómago. Así es. Y podríamos, pues hablar un poco más lento. Todos los elementos, como la iluminación, van a determinar el proceso que va tomando y que va tomando la forma de una obra de teatro. ¿Cómo ves, Ale? Está muy interesante y he aprendido muchísimo porque creo que el teatro nos ayuda a expresar nuestras emociones. Así es. Y como lo veníamos mencionando desde el inicio, se trata de reentender, armar y que cuando tú quieras hacer una obra de teatro, no olvides todo lo que nos forma, ¿sí? La compone. Y obviamente, también te quisiera preguntar acerca de los colores. ¿Recuerdas que viste en la clase anterior sobre los colores? Sí. Las figuras, bueno, yo lo ocupé así, las figuras geométricas daban la composición física y los colores la composición emocional. Entonces, dependía de qué color tuvieras o en qué color te sintieras, si estabas triste en azul, si estabas en paz en verde. Así es, muy bien. Y como personas, también algún color nos representa algo. Finalmente, por ejemplo, el rojo representa... El amor. El amor. El enojo. El enojo también tienes mucha razón. La pasión, exactamente. O también cuando te apenas... ¿A poco no? Te sonrojas. Te sonrojas. O sea, son emociones que no puedes evitar. Y también cuando te enojas, pues te pones todo colorado, ¿no? Es verdad. Te puedes poner apenado o colorado. Y finalmente, los colores están involucrados. No podemos separarlos de nuestra vida cotidiana. Así es. Y nuestro día a día está lleno de colores todo el tiempo porque presentamos diferentes emociones todo el tiempo. Así es. Muy bien. Y entonces, ahora vamos a conocer a un especialista que hace un uso increíble de los colores. ¿Para qué les platico? Vamos a recibir a la especialista, que es actriz, Pilar Couto. Y pongamos mucha atención. Ah, es que yo no puedo volar. Mis patitas están chuecas porque... porque estoy muy pesado. Por eso no vuelo. De tanto intentarlo e intentarlo e intentarlo, pues también mis alitas se enchuecaron. Esta es mi forma. Así decidieron que yo sería. ¿Y ven los colores que hay en mi cara? Ajá. Tengo como colores característicos el azul, el morado y unas rayitas blancas. Ajá. El azul me gusta mucho porque es como el cielo. Representa el cielo y aunque yo no puedo volar, me siento como un pedacito de él. El morado que tienen mis alitas, pues es como la transformación que he venido sufriendo a lo largo de mis muchimisimísimos, pero muchimisimísimos 11 años. Ajá. Así como tú. Y como tú. Y como tú también. Ajá. Sí. Mi piquito es amarillo porque por ahí me alimento. Como el sol que te da energía, el alimento también es mucha energía. Y además, estas rayitas de mis alitas blancas, dice Titina, que representan la inocencia que siempre debo guardar en mi corazón. Así es. Oigan, como que hay mucho ruido aquí, muchas cosas que me asustan. Titina, me estoy empezando a sentir solito y abandonado. Ay, Titina, ¿dónde estás? Me empiezo a sentir como gris. Me da miedo. Creo que mejor voy a ir a buscarla. Titina. Ay, Titina. ¿Qué te pareció? A mí me pareció un material muy, muy importante en cómo recrea a sus personajes. Sí, no, estuvo muy, muy padre. Y por eso es que, como te he dicho, es importante cómo cada persona le da vida a sus personajes. Y es importante que lo estudiemos cuando queremos representar una obra, así sea en nuestra escuela, en casa, bueno, en cualquier lugar. Digo, no tenemos que ser a lo mejor expertos o profesionales en el asunto de la actuación, ¿verdad? Y por eso es que te vamos a dar algunas recomendaciones y vamos a ver el video que es de la importancia de la expresión corporal y la pantonima. Muy bien, vamos a verlo. Adelante. Seguramente, alguna vez han utilizado gestos y movimientos de distintas partes de su cuerpo para contar una historia y expresar distintas emociones. Porque con el cuerpo se puede crear todo un lenguaje. Como ya revisamos en el programa anterior, se le llama pantomima a este lenguaje del movimiento y de la expresión, que no requiere del lenguaje verbal. Muchos actores y actrices preparan las caracterizaciones de sus personajes practicando primero los gestos y la postura corporal y cierta forma de caminar. A partir de estos ejercicios, pueden crear personajes más complejos, agregando voz a los gestos y movimientos ya ensayados. Observen. Entra el cazador triste. Observen su forma de moverse, sus gestos, el movimiento de sus ojos, la expresión de la boca, cómo va acomodando el tórax, la manera en que camina y mueve las manos. ¿Se nota su respiración? Este conjunto de rasgos nos permite crear una idea del tipo de personaje que Rodrigo está representando. Veamos qué pasa si le agrega algunos sonidos. Por último, se oye un parlamento. Aunque ya no me gusta mi trabajo, debo cazar a un león. Sí, debo dispararle, pero me siento viejo y cansado. ¡Bravo, Rodrigo! ¿Qué les pareció, eh? Como pueden observar, la pantomima apoya los procesos de creación de un personaje teatral. Y la voz, mediante el parlamento, completó la expresividad que comenzó con los gestos y los movimientos. Hoy seguiremos hablando de pantomima. Sabremos de algunos mimos famosos y haremos algunos ejercicios para desarrollar nuestra expresividad corporal. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Durante siglos, el arte de la pantomima ha cautivado a muchas personas por su capacidad de contar historias sin el uso de la voz, su aparente sencillez y la calidez de su técnica expresiva. A la pantomima también se le conoce como el arte del silencio, y sus herramientas básicas son los gestos, la expresión facial y el lenguaje corporal. Los mimos construyen personajes, situaciones e historias sin necesidad de utilizar el lenguaje hablado. Para algunas personas, la mímica y la pantomima se refieren a la misma actividad expresiva. Pero, ¿es así? La respuesta es no. En realidad, cada una tiene características y recursos propios y se usan en momentos específicos para comunicar algo al público. La mímica parte de la imitación de algunos gestos o movimientos, por lo que sirve de apoyo a la pantomima y a los actores en la improvisación o en los ensayos para reproducir una acción específica cuando no se cuenta con los objetos reales. Por ejemplo, beber café, hablar por teléfono o disparar una pistola. Pero debe tomarse en cuenta que mientras se reproducen esos movimientos, puede seguirse usando la palabra, si el personaje y la situación lo requieren. En este sentido, podríamos decir que la pantomima nos cuenta una historia con un inicio, un desarrollo y un final, siempre sin el uso de la palabra y llevando a su máxima expresión el cuerpo y el gesto facial. Como podemos apreciar, el arte de la pantomima es fascinante y a lo largo de la historia hay mimos que son famosos por su gran expresividad y el desarrollo de su técnica. ¿Pudimos conocer a alguno de ellos? Charles Chaplin aplicó los principios de la pantomima a la comedia física y al cine mudo. Etienne de Croix fue un pionero en el estudio del cuerpo humano como medio para expresar emociones. Marcel Marceau es el mimo más famoso del siglo XX porque llevó la expresividad de la pantomima a un gran nivel de perfección y sensibilidad, por lo que logró trascender fronteras y cambiar la percepción de este arte en la sociedad en general. Goyesh Dutta nació en la India y encontró en la pantomima una forma de expresar la compleja vida de su país y su condición social. En México, grandes mimos de carpa como Manuel Medel y Mario Moreno Cantinflas llevaron el arte de la pantomima al cine y a la televisión. Y ahora que has visto a grandes mimos, ¿tú cómo expresarías situaciones, emociones y estados de ánimo para contar una historia sin usar una palabra? Hagamos un ejercicio sin usar palabras. Trata de mostrar diversas emociones como terror, frustración, angustia, armonía, tranquilidad y paz. Imagina en detalle los acontecimientos que causan esa emoción. Siéntela y piénsala. Luego actúala. Mueve tu cuerpo y haz los gestos que consideres adecuados para expresar lo que pasa y lo que sientes. El día de hoy hemos hablado de algunos aspectos de la mímica y de la pantomima, pero... Nos falta uno muy importante, el maquillaje. Aunque ya se dijo en el programa anterior, no todos los mimos se maquillan, pero sí es usual que muchos lo hagan. El color tradicional del maquillaje de un mimo es una base blanca y un poco de pintura negra alrededor de los ojos, en la boca y en las cejas. A los ojos se le agregan líneas con delineador, pues son la parte más expresiva del rostro y al resaltarlos, la audiencia tiene una idea más clara del sentido de la expresión del gesto. El color blanco es neutro y no aplica ninguna emoción, por eso que el mimo imponga su propia expresividad. Por ello, los mimos recubren su rostro de blanco, lo que les ayuda a resaltar sus gestos. Porque la atención del público se dirige a las zonas delimitadas por otro color, y para eso se da el contorno a los ojos y a la boca. Gracias al maquillaje y a la ropa con colores poco llamativos, toda la atención del público se concentra en la expresión facial y el movimiento del cuerpo. Ahora ya sabes por qué algunos mimos prefieren maquillarse y vestirse así. Con la guía de tu profesora o profesor, practica ejercicios de mímica y pantomima con tus compañeros. También hazlo en casa frente al espejo y verás cuántas cosas eres capaz de decir con el lenguaje de tu cuerpo a partir del arte del silencio. Otro interesante video, maestra. Así es, y si se fijaron, pues en este igual nos recuerda cómo nuestro cuerpo adopta diferentes formas y pues sin hablar podemos hacer muchas cosas, ¿no? Qué es lo que hemos hecho en todo este programa, disfrutar de nuestro cuerpo, moverlo, dejarlo ser libre, ¿no? Y obviamente, como les hemos dicho, las obras de teatro necesitan de muchas, muchas cosas, elementos para que puedan surgir. Espero sé que es importante el papel que cada uno, la función más bien que desempeña cada uno de los que ayudan a hacer una obra. El vestuarista, el director, que aparentemente se pelea con todos, ¿verdad? Pero es que es muy importante su trabajo para que una obra salga muy bien. En este caso, los vestuaristas tienen que combinar todo esto, el color, las formas de cómo van a vestir a los personajes. En una clase anterior comenté, imagínate que vas a hacer una obra del siglo pasado y te vas en jeans, pues nada que ver, ¿verdad? Tienes que adoptar la ropa que necesitas para esa obra. Y entonces, vamos a ver el siguiente video que nos habla de eso, vistiendo la escena. Vamos a verlo. Sesión 70 Vistiendo la escena Diseñarán el vestuario de la obra según las necesidades de la puesta en escena. ¿Y cómo andas, huerco? Ay, no más, pasándola. ¡Rompa filas, soldado! ¿Cómo? Elegir nuestro vestuario nos permite reforzar la caracterización de los distintos personajes. Y nos impulsa a investigar más sobre la época y lugar en que se desarrolla la puesta en escena. Cotidianamente nos vestimos de diferentes formas, muchas veces dependiendo de las distintas actividades que vamos a realizar. Por ejemplo, para ir a la escuela, practicar algún deporte, realizar labores domésticas o ir a una fiesta. A lo largo del tiempo, las distintas sociedades, de manera convencional, han marcado las formas de vestir de acuerdo con la actividad que se realiza, e incluso con la clase social a la que se pertenece. Así, el vestuario de nuestro collage para las escenas que vamos a representar debe estar de acuerdo, en la medida de lo posible, con el tiempo y el espacio en que se desarrollan las distintas acciones dramáticas, la clase social de los personajes y las actividades que desempeñan. Para ello, podemos recurrir a libros, revistas, fotografías o películas que nos ayuden a tener una idea clara de lo que necesitamos y de lo que vamos a representar en nuestro collage. Algunos de estos materiales los podemos consultar en bibliotecas, libros que tengamos en casa o en internet. Cuando ya sabemos cómo se vestían las personas en el tiempo y el lugar en el que se desarrolla nuestro collage. Lo siguiente es saber quién es nuestro personaje, qué edad tiene, qué posición social, qué intereses e inquietudes tiene y todo lo que podamos averiguar sobre él. El vestuario nos ayuda a expresar la forma en que piensa, siente y se comporta nuestro personaje. Nos ayuda a definir los rasgos del personaje que vamos a representar. Por ejemplo, un personaje inseguro y melancólico no utilizaría un vestuario extravagante ni de colores brillantes o muy llamativos. Pero un personaje audaz y extrovertido sí podría usar ropa que destaque claramente su presencia entre los demás. Un personaje acaudalado no llevaría ropa desgastada o rasgada, pero uno de baja posición económica sí. El vestuario permite a los espectadores conocer uno o varios aspectos de la personalidad de los personajes. Para realizar el vestuario es importante elegir entre el grupo a los compañeros a quienes atraiga la tarea de diseñar, coser y confeccionar el vestuario. Ellos se pondrán de acuerdo con el director, escenógrafos y actores para definir los rasgos que se quiere destacar mediante el vestuario. Partiendo siempre de la época y el lugar en que se desarrollarán las distintas escenas. También deberán proponer colores y materiales que usarán para la confección o si lo harán a partir de papel o de prendas de reuso que todo el grupo puede llevar de su casa y que sirvan para ser adaptadas. Y no olvidemos que podemos recurrir a nuestros familiares, amigos y conocidos que con seguridad colaborarán también en la realización de nuestro vestuario. ¡Qué buen video, maestra! ¡Qué buen video, maestra! De verdad, ahora cuando vayamos al teatro vamos a saber todo lo que engloba estar viendo esa obra de teatro. Así es, Ale, y lo importante que es formar parte de eso. Siempre que los niños los invitan en la escuela a hacer una obra de teatro, no saben de que no solo tienen que ser personajes, que pueden participar como vestuaristas, como directores, como escenógrafos. No habíamos mencionado el escenógrafo, pero es muy importante esa parte porque es quien le da vida al lugar donde se representa una obra de teatro. Al igual que el equipo técnico que decíamos que son las luces, el director, insistimos con el vestuarista, el sonido, la ambientación, la música. Es por eso que yo estoy segura que todos los niños que nos ven desde sus casitas poniendo mucha atención a su clase de artes, a partir de hoy van a poder hacer su propia obra de arte en casa. Tienen todos los elementos ya, formas, colores, emociones, música, todo para poderlo hacer muy bien en casa. Entonces, ese va a ser el reto de esta clase del día de hoy. Que ellos en casa, ojalá tengan en casa mucha familia, porque yo sé que están muy guardaditos todos en su casita. A cada uno le asigne una función, ya sea el director, el productor, el escenógrafo, todos los que ya sabemos que existen. Además de los personajes. Y ese reto va a ser que tú de las obras que hemos visto, tomes una, la que más te haya gustado, y la pongas en escena en tu casa. Mueve la mesa, pon la cortina, no sé, lo que tú creas que es necesario y te sirve para hacerlo. Va a ser un gran reto, yo creo. Es un gran reto y yo no puedo esperar para ir a casa y ponerlo en acción. Hemos terminado con Acción con tu imaginación. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. A continuación, educación física. Pero antes, a movernos un poco. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitex.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendencasa.cep.gov.mx.